15 jóvenes que practican esgrima en Valledupar participarán en una competencia nacional que se realizará en Pereira el próximo 8 de diciembre. Estamos en este medio buscando colaboración de ustedes ya que tenemos una competencia en la ciudad de Pereira. Ahora en diciembre del 8 al 11 tenemos pensado irnos el 6 con mi club. Yo pertenezco, pertenecemos al club de Grima del Cesar en la modalidad de sable. Necesitamos recaudar fondos para completar, para poder ir a la competencia. Entonces estamos tocando los corazones de ustedes a ver quién tiene la facilidad de ayudarnos, quién quiere y quién puede ayudarnos a recaudar los fondos necesarios para poder llegar a esa competencia. Cabe aclarar, no será la primera competencia, ya tenemos nuestras experiencias, tuvimos ya una competencia acá. Tuvimos la experiencia de los bolivarianos a pesar de que no pudimos participar, pues pudimos obtener clases de los concursantes, tanto venezolanos, colombianos y chilenos. También mis compañeros, nosotros dos no pudimos ir porque nuestra categoría no estaba participando en una competencia que hubo en Cali el mes pasado, pero mis compañeros sí pudieron participar. Nosotras sí vamos a poder participar en esta competencia en Pereira. Esa es la razón por la cual nosotros venimos a este medio para que ustedes nos hagan el favor y nos colaboren. Porque estamos aquí no con el gobierno o con ellos, ya que nosotros somos nuevos, es un deporte nuevo, entonces todavía nos faltan unos papeles y nos falta ser un club oficial. Entonces al no serlo no nos pueden dar suministros y no nos pueden apoyar. En cambio ustedes sí lo pueden hacer. Nosotros hemos ido haciendo actividades como las cuales son Las hallacas, recoger fondos por medio de nuestros familiares, del internet. Boletas, rifas. Rifas, lo que nosotros podamos recoger, entonces para ayudarnos para el pasaje. El evento está programado para la fecha. Las competencias comienzan del 8 al 11 de diciembre, pero nosotros tenemos pensado irnos desde el 6 ya que no podemos llegar cansados para la competencia. La gente, ustedes se podrán comunicar con nosotros a través de un número de teléfono que voy a dictar y voy a regalar una cuenta para los que pues deseen ayudarnos. La cuenta de NECI es 311-432-3303, la repito, 311-432-3303 y una de la vivienda de ahorro que es 2560-00-06-17-18, repito. 2560-00-06-17-18 Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.